Mira Gil, ya estoy aquí en la paquetería, voy a mandar las bases, allá está la cubierta, estoy en Castores, esta es otra rueda que voy a mandar para Chihuahua, aquí estoy en Castores, este es mi enano, saluda Gil, dile hola Gil, enano, dile hola Gil, y ahorita ahí te mando la guía.